Mira, nos comparten las siguientes imágenes de un hecho que ocurrió en la zona del fraccionamiento Santa Bárbara, pues nos piden si se ubica este sujeto, pues tener cuidado, resulta que es la segunda vez que ingresa a un restaurante ahí de la zona de Santa Bárbara, pues esta es la imagen del sujeto sospechoso que, pues para empezar, ya van dos veces que se introduce al mismo lugar, ya se robó un celular, ya se robó también dinero en efectivo, y bueno, pues me piden que lo compartamos en este espacio, si usted lo ve, pues córrale y tenga cuidado y avísele a las autoridades, amigo, porque pues no hay, no hay de otra, este sujeto pues quedó ahí captado en las cámaras de seguridad, pues es el mismo por lo que se puede apreciar, me decían, si te fijas, pues es el mismo rostro de la persona, aunque con diferente vestimenta, ya hicieron su reporte a las autoridades, esto ocurrió apenas el fin de semana, y pues vale la pena que siempre que se tengan hechos de esta naturaleza, pues se reporte en tiempo y forma, insisto, a las autoridades, para que pues hagan lo propio, los rondines, que se haga una denuncia, para que se le dé seguimiento a estos casos, esto ocurrió, repito, en dos ocasiones en esta semana, que concluyó este sujeto que pues ingresó a un local donde se vende comida, y se llevó un celular y pues algo de efectivo que había en el punto, así es que, pues un llamado a la autoridad también, y a la ciudadanía, que si conoce estos hechos, pues primero denunciarlos, para que la autoridad pueda tener una acción más pronta, ¿no, Adrián? Más, más en su momento más rápida, ¿no? Sí, hay que denunciarlo porque luego pasa, luego pasa lo que dicen, es que aquí no tenemos denuncia, entonces hay que denunciarlo, yo sé que es engorroso, es la tos, es inclusive frustrante, amigo, yo no sé que es frustrante, pero hay que hacerlo, ¿no? Y si usted ve, pues denuncia, ¿no? Porque alguna vez me dijo un amigo colombiano en una reunión de periodistas, que no es cierto que somos más los buenos, somos más los indiferentes, ¿no? Que sabemos qué, pero decimos, ah, no es asunto mío, y bueno, dejemos que pase. Así es. Entonces, tenemos que dejar de ser tan indiferentes ante lo que pasa, y comprometernos un poquito, en la medida de lo posible, y solamente así solucionamos este país.